Hola a todos y bienvenidos a Euronews Hoy. Empezamos el informativo con la guerra en Ucrania, que ha sido el tema central de diferentes acontecimientos. Hoy, en la tercera jornada del Foro Económico Mundial en Davos, la intervención por videoconferencia del presidente Volodymyr Zelensky es sin duda una de las más esperadas. En el abierto de Australia se han prohibido las banderas de Rusia y Bielorrusia en los partidos. Pero en terreno ucraniano, la guerra ha provocado importantes cambios en el gobierno del país. Primero con la dimisión de un asesor de la oficina del presidente, que dimitió tras sugerir que el impacto del misil en un edificio residencial en Dnipro el sábado pasado pudo haber sido provocado por el desvío de las mismas defensas ucranianas. Y segundo, con la muerte del ministro del Interior de Ucrania, que fue víctima de un accidente de helicóptero. Falleció junto a al menos otras 16 personas, entre ellas niños y otros dos altos cargos del ministerio. El helicóptero se estrelló junto a un jardín de infancia y un edificio de viviendas en Brovary, una ciudad en las afueras de Kiev. Se ha abierto una investigación sobre la causa del accidente. Y el día de hoy es un día de preparación de protestas en varios países. En Francia, los sindicatos se preparan para la huelga general que esperan que paralice el país este jueves, en respuesta a la reforma que retrasa la edad de jubilación de los 62 a los 64 años. Y en Perú, cientos de manifestantes recorrieron este martes el centro de Lima. Y grupos de ciudadanos han partido desde varias regiones del sur del país hacia la capital, para sumarse a las protestas que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Todo eso está en nuestro informativo de hoy. Vamos con los titulares. El ministro de Interior de Ucrania, Denis Monastirsky, fallece junto a otras 17 personas en un accidente de helicóptero ocurrido en la región de Kiev. El ministro ruso de Exteriores, Sergui Lavrov, culpa a Occidente de la invasión de Ucrania, ordenada por el Kremlin. El nuevo ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, tomará posesión del cargo el jueves en medio de críticas por su supuesta falta de experiencia. Varias ONG reanudan su actividad con personal sanitario femenino en Afganistán después de que el gobierno talibán les prohibiera trabajar el mes pasado. Argentina vive una sequía histórica que ha provocado pérdidas multimillonarias en el sector agrícola y decenas de incendios por todo el país. Un accidente de helicóptero se salda con la muerte del ministro de Interior de Ucrania. Denis Monastirsky ha fallecido junto a al menos otras 16 personas, entre las que había dos niños y otros dos altos cargos del ministerio. Según ha informado, la oficina del presidente ucraniano, el aparato se dirigía a un punto caliente de combates. La cifra de heridos por el momento asciende a 29, entre ellas 15 menores. La versión de las autoridades sostiene que el aparato se estrelló cerca de una guardería y un edificio de apartamentos. El suceso tuvo lugar en la ciudad ucraniana de Brovary, a unos 25 kilómetros de Kiev. Todavía se desconocen las causas que pudieron desencadenar la tragedia. La investigación está siendo llevada a cabo por el Servicio de Seguridad Ucraniano. Monastirsky es el cargo más importante que ha fallecido desde el inicio de la invasión rusa el pasado mes de febrero. Era el responsable de la policía y de otros servicios de emergencia. En el Foro Económico de Davos se han guardado 15 segundos de silencio en memoria de las víctimas. Un asesor de la oficina del presidente de Ucrania dimite tras sugerir que el impacto de un misil en un edificio residencial en Denipro podría haber sido provocado debido a que las defensas ucranianas desviaron el proyectil. El portavoz del Kremlin ya ha hecho uso de estas afirmaciones, mientras que la Fuerza Aérea Ucraniana argumenta que no dispone de potencia de fuego capaz de derribar este tipo de misil. Además, este martes los servicios de emergencia han dado por terminadas las labores de búsqueda en el edificio de Denipro. Según las autoridades, este suceso ha dejado 45 fallecidos, entre ellos 6 niños y 79 heridos. Veré el apartamento que ya no está, donde estaban mis hijos, mi nieto, que murieron en un momento. Maldito sea Putin y toda la escoria que es su séquito. En Moscú ha aparecido un monumento para honrar a las víctimas del impacto del misil en Denipro. Este pequeño reconocimiento a las víctimas, compuesto por una foto del edificio destruido y un cártel con la fecha de la tragedia, surge bajo la estatua de una reconocida escritora ucraniana. Rusia ha negado haber atacado el edificio. Mientras tanto, los ministros de Economía de la Unión Europea se reúnen en Bruselas para analizar las consecuencias económicas de la guerra de Rusia contra Ucrania. En este consejo, los ministros también escucharán las prioridades de la presidencia sueca del Consejo de la UE este primer semestre de 2023. Y los eurodiputados debaten la creación de un tribunal especial encargado de procesar a Rusia por el crimen de agresión contra Ucrania. Una medida que será votada este jueves. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia ha remetido contra el apoyo de Occidente a Ucrania en una serie de feroces andanadas retóricas durante una rueda de prensa de una hora en Moscú. Sostiene que su país se vio obligado a invadir Ucrania debido a lo que ha llamado la guerra híbrida de Occidente contra Rusia. Lo que está ocurriendo ahora en Ucrania es el resultado de muchos años de preparación por parte de Estados Unidos y sus aliados para iniciar una guerra híbrida global contra la Federación Rusa. De hecho, nadie lo oculta. Hace poco, el presidente croata Milanovich dijo que es la guerra de la OTAN contra Rusia. Es una declaración directa y honesta. También parece que ha descartado las conversaciones de paz afirmando que Occidente había sido un obstáculo para Kiev. Occidente decide en nombre de Ucrania. Fueron ellos quienes lo prohibieron. Zelensky llegara a un acuerdo con Rusia a finales de marzo del año pasado cuando dicho acuerdo estaba listo. Así que Occidente decide. Y decide por Ucrania sin Ucrania. Vladimir Putin que ha participado en un acto de conmemoración de la Segunda Guerra Mundial en San Petersburgo lleva mucho tiempo culpando a Occidente de provocar la invasión de Ucrania, pero ahora que ha aumentado significativamente su ayuda militar a Kiev, la retórica del Kremlin es cada vez más dura. El Abierto de Australia prohíbe las banderas de Rusia y Bielorrusia en los partidos. Esta decisión surge tras un incidente en el partido entre la tenista rusa Kamila Rakimova y la tenista ucraniana Katerina Beinle. Durante el partido, un grupo de cuatro asistentes colgó una bandera de Rusia en un seto, un acto que los aficionados ucranianos calificaron como una provocación. El embajador de Ucrania en Melbourne demostró su indignación a la Federación de Tenis, lo que desembocó en la prohibición de la bandera rusa y la bielorrusa. Como en el resto de torneos del circuito, los deportistas de estos países deben competir sin bandera, bajo un emblema neutral y de forma independiente. El futuro ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, jurará su cargo el jueves. El funcionario de 62 años sucede a Christine Lambrecht, que pidió su cese a principios de semana tras meses de críticas por varios sucesos desafortunados que han minado su imagen pública. Pistorius recibía así su nombramiento. Las fuerzas armadas pueden contar conmigo para ponerme a su frente siempre que sea necesario. Quiero hacer fuerte al Bundeswehr para los tiempos que vienen. Pistorius, que hizo el servicio militar del Bundeswehr, las fuerzas armadas alemanas, a principios de los años 80, es natural de Osnabrück, como el canciller Olaf Scholz. No es solo un amigo y un buen político, sino también alguien que tiene mucha, mucha experiencia en política de seguridad, que ha trabajado muy abierta y estrechamente con el Bundeswehr, también en su cargo anterior, y que además tiene la fuerza y la serenidad necesarias para una tarea tan grande en vista del actual cambio de época. Hasta ahora, Pistorius ha sido ministro del Interior del Lander de Baja Sajonia. Las críticas a su inclusión en el Gabinete Federal han venido de la conservadora CDU-CSU. La Unión acusa al futuro ministro de Defensa de carecer de experiencia. Los sindicatos franceses se preparan para la huelga general que se espera tenga una asistencia multitudinaria y paralice el país este jueves. El martes, cientos de personas recorrieron el centro de Marsella para mostrar su rechazo a la reforma del sistema de pensiones impulsada por el gobierno. Una reforma que retrasa la edad de jubilación de los 62 a los 64 años y elimina la mayoría de los regímenes especiales. La primera ministra francesa, Elisabeth Bogné, aseguró ante la Asamblea Nacional que no queda otra alternativa que llevar a cabo la reforma. El número de trabajadores en comparación con el número de pensionistas está disminuyendo. En 2005 había dos trabajadores por cada pensionista, hoy hay 1,7 y mañana 1,5. Por tanto, debemos reestablecer el equilibrio de nuestro sistema de pensiones. La izquierda se opone frontalmente a la iniciativa del gobierno. Este busca el apoyo de la derecha y recuerda que estaba en el programa electoral con el que fue elegido y reelegido presidente Emmanuel Macron. Un pequeño grupo de defensores de los derechos de las personas trans ha acusado al gobierno británico de transfobia. El motivo es que el Ejecutivo ha bloqueado la legislación aprobada en Escocia para facilitar que las personas se autoidentifiquen como transgénero sin necesidad de un diagnóstico médico. Londres afirma que la normativa podría afectar a las leyes de igualdad y se aplican en toda Gran Bretaña. Mienten cuando dicen que se trata de otra cosa que no sea transfobia. No hay nada en esa ley que anule o dañe la ley de igualdad tal y como está en el Reino Unido. Ver que el gobierno del Reino Unido interviene para impedir que Escocia mejore su reforma de reconocimiento de género básicamente supone que el gobierno del Reino Unido está tan comprometido a no dejar que los derechos trans mejoren dentro del país que están dispuestos a dañar su reputación y su relación con Escocia para hacerlo. El Ejecutivo británico va a utilizar los poderes de la sección 35 para anular un proyecto de ley aprobado por el Parlamento escocés por primera vez desde que se creó el legislativo en Edimburgo en 1999. Evaluamos que el proyecto de ley tendría un grave impacto adverso, entre otras cosas, en el funcionamiento de la ley de igualdad de 2010. Esos efectos adversos incluyen impactos en el funcionamiento de clubes, asociaciones y escuelas de un solo sexo y protecciones como la igualdad salarial. La ministra principal escocesa Nicola Sturgeon ha acusado a Londres de lanzar un ataque directo contra la institución del Parlamento escocés y asegura que el asunto acabará inevitablemente en el Tribunal Supremo. En la figura central del escándalo de corrupción en el Parlamento Europeo, conocido como Qatargate, el ex-eurodiputado Pierre-Antonio Panceri ha firmado un acuerdo de arrepentimiento con las autoridades belgas. A cambio de una condena limitada, hará declaraciones sustanciales y reveladoras sobre el supuesto escándalo de corrupción que permitía aumentar la influencia en Europa de Qatar y Marruecos a cambio de dinero. Según la Fiscalía Federal, Panceri revelará información sobre el modus operandi de la organización delictiva en los acuerdos financieros y la implicación de personas conocidas y desconocidas. Y esto incluirá la identidad de aquellos a los que admite haber sobornado. Algunos eurodiputados esperan que esta cooperación ayude a resolver interrogantes. La decisión de Panceri de cooperar con las autoridades belgas podría abrir una ventana para acelerar el esclarecimiento de este enorme escándalo de corrupción. Esperemos que tengamos más nombres y que nos acerquemos a la verdad lo antes posible. Algunos medios belgas han informado de que Panceri ya ha confesado que dio 120.000 euros a otro eurodiputado socialista, Marc Tarabella. Con esta cooperación, Panceri reducirá su condena, pero seguirá enfrentándose a un castigo que incluye penas de prisión, una multa y la confiscación de todos los bienes adquiridos que actualmente suman aproximadamente un millón de euros. Su abogado ya ha indicado que será sentenciado a cinco años de cárcel, pero la parte que exceda de un año quedará en suspenso. Al menos tres ONG reanudan su actividad con personal femenino en Afganistán. Estas son el Comité Internacional de Rescate, Save the Children and Care, y afirman que han recibido garantías de las autoridades talibanes de que las mujeres pueden seguir trabajando en el sector de la salud. Esta noticia llega después de que a finales del mes pasado el Ministerio de Economía del país anunciara que las mujeres tenían prohibido trabajar en las organizaciones no gubernamentales que operan en el país, bajo el pretexto de que muchas de las empleadas no portaban el velo. La nueva medida coincide con la llegada a Kabul de la Vicesecretaria General de la ONU, Amina Mohamed. Esta visita forma parte de una gira por varios países para tratar de promover los derechos de las mujeres y niñas, limitados de manera radical por los talibanes desde que volvieron a hacerse con el control del país en 2021. Entre estas restricciones está la prohibición del acceso a la educación secundaria y superior. Las ONG son una ayuda esencial en este país, donde más de la mitad de los 38 millones de habitantes se enfrentan a una inseguridad alimentaria aguda y donde 3 millones de niños corren el riesgo de sufrir malnutrición. Miles de manifestantes mantienen la presión sobre la nueva presidenta de Perú, Dina Uruarte. La capital del país fue de nuevo escenario de protestas el martes y aún deben llegar a Lima a ciudadanos de diversas regiones del territorio que piden la renuncia de la mandataria. En las marchas hubo insultos y lanzamientos de objetos contra periodistas y también altercados con las fuerzas de seguridad que usaron gases lacrimógenos. La policía ha señalado cortes en 81 puntos que han afectado a 19 carteras nacionales. Boluarte ha anunciado que serán desbloqueadas por las fuerzas del orden. Además se ofrece a conversar sobre las reclamaciones sociales de los manifestantes, pero no sobre las políticas que considera inviables desde el Ejecutivo. Las autoridades han cancelado todos los espectáculos deportivos entre el 17 y el 23, de enero incluida la liga de fútbol que comenzaba este fin de semana. Hasta el momento las protestas se han saldado con medio centenar de muertos. Sequía alarmante en Argentina. Las altas temperaturas y la escasez de precipitaciones entre los meses de septiembre y diciembre han provocado un gran deterioro de los cultivos en las zonas de Mesopotamia, la zona centro-norte y el núcleo pampeano. Los agricultores estiman que los cultivos de maíz han sufrido pérdidas de más de 500 millones de dólares y la bolsa de comercio de Rosario afirmó que la región de la pampa húmeda ha perdido en la mitad de la cosecha de soja. No llueve hace varios meses, tenemos un déficit muy grande de muchos milímetros, perdimos prácticamente todos los cultivos de invierno, se perdió los cultivos de cebada, se perdió el trigo, se pidieron las legumbres que se siembran en invierno, como la arveja, y bueno, todos los cultivos de verano, soja, maíz, sorbo y girasol, se sembraron mucho más tarde de lo que normalmente se siembra. La escasez hídrica, que según el sistema de información sobre sequías afecta a un 55% del país, ha propiciado la aparición de incendios en al menos 14 regiones. Los bomberos afirman que la situación está descontrolada. La bolsa de cereales de Argentina calcula que debido a la escasez de agua y a la gran cantidad de incendios, las ventas externas de grano y sus derivados bajarán entre un 21 y un 33% en el periodo de 2022 y 2023. Todo esto por culpa de una sequía que los agricultores califican de histórica. Controversia en México tras la entrada en vigor de la nueva ley antitabaco, una ley que prohíbe la publicidad en cualquier medio y el consumo en los lugares al aire libre donde haya concurrencia colectiva, como playas, terrazas y áreas de juego. Los expendedores de tabaco denuncian que esta nueva ley incentivará un mercado negro y afectará en un 25% los ingresos de los micro, pequeños y medianos tenderos del país. En la calle también hay quejas por estas restricciones. Está bien y está mal a la vez. Está bueno porque te hace daño esa cosa. No entendemos. Y pues está mal en otra parte porque uno puede hacer lo que quiera uno con su salud. No es bien, ya no va a querer entrar así como a tomar o así porque ya todos fuman, o sea, todo el mundo quiere fumar. Entonces sí nos va a bajar las ventas a nosotros. México, que ya prohibió el consumo de tabaco en espacios cerrados en 2009, busca disminuir la población fumadora que se calcula en 15 millones. Muere la hermana André, considerada la persona más longeva del mundo. Falleció con 118 años en la ciudad francesa de Toulon, donde residía, y a pocos días de alcanzar los 119 años. La monja, que destacaba por su empatía hacia los demás y su sentido del humor, decía que el trabajo la mantuvo en vida, pues estuvo activa hasta los 108 años. Pero últimamente ciega y en silla de ruedas, se lamentaba que Dios se había olvidado de ella. Un olvido ya reparado para Luis Silrandón, su verdadero nombre. La ciudad minera sueca de Kiruna va a ser trasladada edificio por edificio a tres kilómetros de su actual ubicación. El motivo es la mina que existe bajo la ciudad, que pone en riesgo la seguridad de los edificios y donde además se han encontrado nuevos minerales. Kiruna está situada a 200 kilómetros al norte del círculo polar ártico y se fundó hace 125 años para que se instalaran los trabajadores de una mina de hierro. Sus habitantes aprobaron la idea del traslado tras una consulta ciudadana. Quieren construir espacios de encuentro, como una plaza que no teníamos. También quieren más zonas comerciales, calles peatonales y además, quizá lo más importante, el acceso a la naturaleza. Nos gusta mucho vivir al aire libre. Se reubicarán 450.000 metros cuadrados de viviendas, escuelas y locales, públicos, comerciales y de ocio. Se espera que esté terminado en 2035. Una de las construcciones más sensibles es la emblemática iglesia de 1912. Es muy importante para los ciudadanos que la iglesia se traslade y no se derribe. Creo que la gente está deseando que llegue el día del traslado. En Kiruna viven 23.000 personas y está en un territorio que tiene el tamaño de Eslovenia. Está situada en un paraje natural protegido que atrae a muchos turistas, ya que incluye bosques de abedules, tundra alpina, siete ríos y seis mil lagos. La expansión de la mina preocupa a los sami, el pueblo indígena de Laponia, que vive sobre todo del pastoreo de renos. El gobierno sueco asegura que tendrá en cuenta sus necesidades y ha invitado a uno de sus líderes a hablar con la prensa. La diversidad biológica del Ártico es crucial también para la población del continente. No podemos depender solo de la selva amazónica y pretender que protegiéndola podamos mantener el resto de nuestros hábitos de consumo y la extracción de recursos naturales en el Ártico durante años. La empresa minera ha anunciado que pronto solo utilizará fuentes de energía limpias, participando así en la transición energética. Pero sigue habiendo dudas. El descubrimiento del mayor yacimiento europeo de tierras raras aquí, en Kiruna, plantea interrogantes sobre la expansión industrial del Ártico. Sería más sencillo no comprar tanto en China, ya que sufrimos las consecuencias tanto sociales como naturales. Hasta aquí llega nuestro informativo de hoy, pero les recordamos que seguimos con ustedes a través de nuestra página web y de nuestras redes sociales. Los dejamos con el no comen del día en Madrid, donde perros y gatos fueron bendecidos en la festividad de San Antonio de Abad, patrón de los animales en España. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!